Hola chicos, hola chicas Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien Entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal Simplemente tenéis que darle a suscribirse Así Y le tenéis que ir a clicar en la campanita Vale, es la campanita Le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal Guardáis y ya está A partir de este momento recibiréis todo Lo que yo subo al canal Incluso lo voy a recibir en el correo electrónico Depende de como tenéis configurado vuestro canal de YouTube También os agradece que votéis positivamente Y nada, espero que os guste el vídeo Y bueno, muchas gracias por vuestra visualización Vuestras suscripciones Y un saludo muy grande Y nos vemos muy pronto Espero que os guste el siguiente vídeo Hasta pronto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 1 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 It isn't Mr. Fun. Gracias por ver el video. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡推它! ¡Oh, Lord! ¡ Nico! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Lord! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uh-huh. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You ain't going nowhere. No way yet! Thank you. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Go fuck you! Cool! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dimitiva! ¡Suscríbete! 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 ¡Buzz! ¡Get back! ¡Oh, shit! ¡Fucking hell! Gracias por ver el video. 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 ¡Reload! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!